Hasta el regimiento de infantería número 12 Sangra de Puerto Vara se trasladaron profesionales del centro de salud familiar Cefam, donde procedieron a inmunizar contra la influenza a 200 personas de la población militar. Al mismo tiempo pusieron vacunas contra el tétanos y la difteria, principalmente a militares que irán como apoyo a los sectores del país que se encuentran con la alerta roja. El día viernes de la semana pasada se recibió una solicitud de parte del regimiento Sangra, donde nos informaba que un contingente de aproximadamente 50 personas iba a viajar al norte de Chile a poder apoyar las labores post-catástrofe. Y nos pidieron si nosotros podíamos vacunar contra el H1N1. Bueno, hoy en la mañana nos volvimos a comunicar y este contingente subió de 50 a 200. Así que el Cefam prefirió trasladarse para allá con los profesionales y técnicos que están haciendo esta labor, para poder apoyar en este sentido a que puedan ir un poco más protegidos los militares hacia el norte. Se debe finalmente señalar que esta campaña de vacunación contra la influenza se encuentra en pleno ejercicio en el Centro de Salud Familiar Cefam de Puerto Varas.